bueno vamos a empezar pues con lo con las pibos bueno vamos a ver si intentamos grabar a ver lo que podemos conseguir si tenemos la suerte se oye perfectamente vamos a intentar a ver lo que podemos conseguir con las tribus que es una radio de frecuencias que por cierto el año pasado en ella que hicimos aquí no conseguimos ninguna grabación porque no conseguimos llevemos la grabadora tampoco está de las tribus la radio la usemos entonces vamos a ver si vamos a ver si podemos conseguir algo hay alguien en este momento aquí ha dicho sí 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 se escucha perfectamente como te llamas jaime jaime gracias a los pedidistas de aquí jaime trabajabas en esta empresa sí puede ser trabajabas en esta empresa de dinero no claro comunícate con nosotros queremos ayudarte si no es posible si es posible podemos ponerte una vela a la próxima que vengamos pero tenéis que hablar con nosotros pero tenéis que hablar con nosotros que hacías en esta empresa tú mecano no sé quién mecanógrafo mecanógrafo eras voy a ser escribiente voy a ser escribiente escribiente eres el que escribía con la máquina de escribir ¿cuánto trabajabas en esta empresa? ¿cuántos trabajabas en esta empresa? tres o algo así ¿cuántos trabajabas? ¿Vais? ¿Puedes contestar, no? ¿Vos de mujer? Es que hay que tener un buen oído, ¿eh? Puede ser vos de mujer. ¿Era mecanógrafa? ¿Trabajaba alguna mujer aquí en esta oficina? ¿Puedes darnos una señal de que estás aquí? ¿Cómo se llama esta empresa? ¿Estuviste mucho año aquí trabajando? ¿Por qué te quedaste aquí? ¿Te gustaba el trabajo que realizabas? Vete. ¿Vete? ¿Por qué quieres que nos marchemos? Se ha dicho que nos marchemos, ¿tú? Sí, vete. ¿Te molesta nuestra presencia? Deja el equipo. ¿Ha dicho, macho? Algo ha dicho... No lo he empezado a entender. ¿Te molesta nuestra presencia? No creo que lo vienes mejor, José. Pero dúselo, por si acaso. Contéstanos. ¿Te molestamos? Sí. Acaba de decir sí. ¿Quieres que nos marchemos? Si quieres que nos marchemos, dínos afirmativo. No. Es que hay un hombre que... Hay una mujer que dice que sí que nos marchemos y hay un hombre que no. No hay un hombre que no quiere que nos marchemos. Hay varias entidades. ¿Habría? Podría ser que habría... ¿Sendor oficinista? Hombre y mujer. Exacto. ¿Hombre? Pero sí que a ella le molesta que estemos aquí. ¿Te molesta nuestra presencia? Solo queremos ayudarte. Por eso hemos venido. Lo único que queremos es que nos comuniques lo que quieres que hagamos por ti. ¿Sabes lo que te sucedió? ¿Tú sabes por qué estás en este sitio? ¿Sabes que estás muerto? Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo acaba de decir, señores, lo sé. Lo acaba de decir ahora este hombre que lo sabe. Sabe que está muerto. ¿Qué se siente cuando uno se marcha de este mundo? Se ha escuchado. ¿Nos lo puedes decir, por favor? Queremos saber y comprender qué se siente cuando uno muere. Queremos ayudarte. ¿No ves que le hagan dos cosas? Están preguntando una cosa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has visto cómo es que no? ¿Cómo hablamos entre los dos? No nos caca valiente. ¿Tenéis que hablar uno u otro? Claro, porque nos confundimos. ¿Cómo? Pero claro, ¿eh? Queremos echarte una ayuda y ponerte una vela cuando lleguemos a mi casa. Danos tu nombre para pedir y orar por ti. Yo te prometo que cuando llegue a mi casa haré una oración por ti, si me das tu nombre. Ten confianza en nosotros. ¿Nos estás viendo? Sí. Pues sí. Totalmente. ¿Tú en qué sitio estás de esta habitación? ¿En qué parte de esta habitación estás? ¿No te hace que a José para que o sea caso oyes? Hay veces que yo no lo digo bien, no lo entiendo. ¿Qué ha dicho? ¿Puedes repetirnos lo que has dicho? ¿Los están viendo? ¿En qué año estás ahora? ¿Puedes darnos el año en que estamos? ¿Hoy? ¿Hoy? Sí, hoy. ¿Hoy qué día es? ¿Hoy qué día es? ¿Estás bien donde estás? Muerto. Muerto. Ha dicho muerto, José. ¿Lo has entendido? Muerto. Está muerto. Ha dicho muerto. Muerto. Pero aún está muerto. Eso ha dicho. O sea, que sabes que estás muerto. Te repito, queremos ayudarte. Te pondré una veda, pero tenéis que darnos tu nombre para saber cómo te llamas, para darte la oración. Llorar por tu alma. Juan. Exactamente. Pero tenemos que saber el nombre con el que estamos hablando. Juan. ¿Cómo te llamas? Repite nulo, por favor. Juan, ¿te llamas? Me ha parecido oír. A ver si nos lo dices. Yo creo que sí que Juan ha dicho. ¿Te llamas Juan? Juan. ¿Qué nombre tienes? Si tú nos dices tu nombre, pediremos por ti en oración. Bueno, vamos a ya dejarlo, José. ¿Qué ha dicho? ¿Quieres que lo marchemos? Si quieres que lo marchemos, danos una señal. ¿Puedes hacer algún ruido para saber que estás aquí? Un golpe, por ejemplo. Hace un golpe o un ruido que sepamos que eres tú. ¿Sabes hablar? No debo. No debo. No debo. No debo. No debo. ¿Por qué no debes hablar? No debo. ¿Por qué no debes hablar? ¿Hay algo que te impide? No puedes hablar. ¿Papos? Me parece que no se entiende bien. Es impresionante. Lo vamos a dejar ya porque si no tendríamos que pegarnos aquí dos solos. Tenemos que seguir con las psicofonías. Entonces, agradecer a todos los seguidores que tenemos aquí de la página. Y hay visto lo que está saliendo aquí. Por lo cual, lo vamos a dejar ya porque tendríamos que estar aquí dos veces hablando. Entonces, pues bueno. Hasta la próxima a todos. Y a José. Esperemos que os hayan gustado estos vídeos. Y nada. Hasta el próximo viaje. Venga. Hasta luego pues a todos. Hasta luego. Bueno. Hasta luego.